El proyecto de Depo Emprende Que los centros educativos sean un espacio donde las niñas y los niños aprendan a crear actividad económica y además sobre valores humanos. Es decir, que el fin de una empresa no es exclusivamente el beneficio propio, sino el beneficio social. El proyecto de Depo Emprende Decir que efectivamente este es un espacio, yo creo que es lo más digno para hacer una operación económica de venta frente al mercado municipal. Y quiero darles parabéns a Diputación porque fixo un esforzo económico importante para sacar adiante este proyecto que le permite a moitos alumnos e alumnas de acuerdo a eso, pues introducirse na mecánica do emprendemento es unha experiencia novidosa, os nenos e nenas que están ahora estudando son o futuro deste país. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.